Aquí recordemos que los 12 detenidos están por distintos motivos. Primero, fueron vinculados a proceso por los resultados de los cateos, los indicios, la evidencia que se encontró. Hoy ya la Fiscalía cuenta con órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio para cuatro de estas personas, que se las vamos a cumplimentar entre hoy y mañana, depende de los tiempos de la Fiscalía. La investigación es muy sólida. Nosotros hemos escuchado o más bien contestado a sus preguntas cuando hay alguna duda sobre la integración de la carpeta. Es una investigación muy firme, como ustedes pudieron ver la detención, cómo se comprueba la participación, sobre todo de los primeros cuatro que vamos a cumplimentar las órdenes de aprehensión y posteriormente los demás. ¿Entre estos cuatro secretarios estaría el líder criminal de esta célula? De la célula criminal que presentamos ese día, sí, de apellido Paul.